Hola amigos, acá continuando con la guía de Super Mario Bros 3, vamos a hacer la etapa del desierto Algún ítem no me conviene, tengo dos barras llenas de ítems, pero ahora no necesito y vamos a entrar al desierto Acá es básicamente correr y saltar hacia la derecha, ahí tienen que cuidar con la tortuga esa Y acá viene un remolino, tienen que saltar ahora, si saltan después, el remolino... El sol se puede matar, así que lo esperan con la tortuga, y lo matan, para que no los molesten El sol eso sí vuelve después, así que si quieren se pueden llevar la tortuga O, eh... ahí ustedes ven Ganamos 5 vías, lo que nos viene muy bien, llevamos al 33 Vamos a dejar el capítulo de la etapa del desierto hasta acá Y nos vemos en el siguiente capítulo con más sobre Super Mario Bros 3 Así que eso amigos, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!